Los Acordes de Séptima se pueden enriquecer por alteraciones o extensiones. Primero estudiamos las alteraciones. El Acorde de Séptima Mayor puede ser mejorado por una quinta aumentada o una quinta disminuida. El Acorde de Séptima Mayor podemos incluir una séptima mayor El Acorde de Séptima de Dominante puede incluir una quinta aumentada aquí o disminuida. El Acorde de Séptima Semidisminuido podemos incluir una séptima mayor En el Acorde de Séptima Disminuida se puede añadir una séptima mayor aquí El Acorde de Suspensión puede tener una quinta disminuida aquí Vemos ahora el enriquecimiento por las extensiones. El principio es simple Un Tres Cinco Siete Nueve Once Y dieciséis Tres Las extensiones del Acorde de Séptima Mayor son La novena mayor, Re La novena mayor, Re El uno décimo aumentado, Fa sostenudo y la décima tercera mayor, La Las extensiones del Acorde de Séptima menor son Las extensiones del Acorde de Séptima menor son La novena mayor, Re La uno décima perfecta, Fa y la décima perfecta mayor, La Las extensiones del Acorde de Séptima de Dominante son La novena mayor, Re La novena menor, Re bemol O aumentada, Re sostenudo Que se puede combinar entre Si menor, Aumentada La novena menor, Aumentada La uno décima aumentada, Fa sostenudo Y la décima tercera mayor, La Las extensiones del Acorde de Séptima semidisminuido son La novena mayor, Re La uno décima perfecta, Fa La décima perfecta mayor, La Las extensiones del Acorde de Séptima disminuida son La novena mayor, Re La uno décima perfecta, Fa Y la décima perfecta mayor, La Si usted está interesado en este curso, puede comprar el libro y su DVD en el boutique de nuestro sitio web musiclastroom.com A la décima perfecta, Fa La décima perfecta, Fa Gracias por ver el video.